Reza una vieja frase del ámbito trovero cubano que La trova nació en Santiago, Santiago de Cuba Se crió en Santispiritus Y vino a vivir a La Habana Esa frase tiene casi 100 años En realidad la frase alude a los tres puntos focales más representativos Del ambiente trovero insular Lo situado en la ciudad de Santiago de Cuba, de Santispiritus y La Habana Sin embargo me gustaría destacar Que desde mucho antes del siglo XIX La historiografía musical, la historiografía cubana Sobre todo la historiografía cubana escrita y publicada en el siglo XIX Esa que no ha tenido redicción en los días actuales Y que hoy vive en Cuba, en la Biblioteca de la Sociedad Económica de los Amigos del País En la Biblioteca Nacional y aquí en Miami maravillosamente conservada En la Universidad de Miami y en FIU Que hoy se lo vive en Ediciones Príncipes porque no ha conocido la edición Estos documentos en afán de apresar datos Mencionan infinidad de personajes en sitios urbanos de la isla Que pulsaban instrumentos de cuerdas Entre ellos la bandurria, el tiple y la guitarra El tiple cubano y la bandurria son instrumentos muertos de hace más de 100 años O sea, no se tocan E interpretaban piezas con sentido localista Muchos de estos libros, hoy julias de la bibliografía cubana Reproducen las letras de muchas de las canciones Un ejemplo de lo antes dicho Vamos a empezar con la primera imagen Puedo mencionar más de 40 libros que los tengo Bueno, la primera foto, no la cambies Es de Pepe Sánchez La encontré en la Sociedad Económica Amigo del País En Cuba hace como 15 años En el año 1903, Pepe Sánchez La única visita a santiaguero que hizo a La Habana En un periódico de la raza, de la raza de color Pues publica un artículo muy interesante Y ahí está la foto de él Que ese fue el momento que él grabó Para la firma norteamericana Odium La única firma con la que pudo grabar con su quinteto Pásala Es curioso esta foto porque no, nada más De Pepe se conocen dos o tres fotos Bueno, vemos un libro que es la historia de Santa Clara Hablan muchos personajes en el siglo XVIII Que cursaban la guitarra, que cantaban canciones Ya con sentido localista Sigue Bueno, ahora tropezamos con un libro muy grande Que es la historia de las letras Y la institución pública de la isla de Cuba De Eduardo Bachiller y Morales Aquí hay muchas letras de canciones Con anterioridad a la droga Que tienen que ver con autores droveros Con autores que pulsaban como aedos, como juglares La música Muchos de estos libros ¿Pasa otra vez? ¿Hay otra más? No, no digamos a longina seductora todavía Muchos de estos libros hoy jubias de la biografía cubana Reproducen las letras de muchas de estas canciones Un ejemplo de lo antes dicho son Los que hemos visto Y creo que es momento de ofrecer una definición O aproximarnos a una definición de que es truba Que es la truba Ojalá y todos ustedes puedan aportar más Primero debo aclarar que en un inicio O sea, desde fines del siglo XIX Y primeros años del XX Los términos truba y trubador no eran usados No eran muy usados en Cuba Sino que se utilizaban los términos cantadores y tocadores Para designar intérpretes y autores reconocidos Después con el tiempo como trubadores Eran intérpretes por lo general de oficios muy humildes Que hacían esto en condiciones X ¿Es la truba un género musical? No Sin embargo, entra en vínculos directos Con un amplio diapasón de especies cancionísticas cubanas Entre ellas la manera, la criolla, el bolero La canción propiamente, la clave, la guarache, el son Y también en menor medida el bambuco colombiano Pues puede hablarse a principios del siglo XX De un bambuco compuesto por autores cubanos Además, muchos de los grandes autores de la trova cubana Compusieron valses También danzones instrumentales y cantados Así como danzonetes Me gustaría recordar el danzón para piano Rumba Cardí de Manuel Corona No sé quién se lo escribió porque Corona no sabe escribir música Que es en realidad una danza cubana porque no tiene montuno Está publicado en el año 1913 Editado por la Casa Editora en La Habana de Anselmo López ¿Es la trova un estilo musical? No Sin embargo, puede hablarse de un estilo trovadoresco En cuanto a la interpretación y a la manera de componer ¿Es la trova un formato musical? No Sin embargo, el medio sonoro generalmente suele tener invariablemente la voz humana Y el uso frecuente de instrumentos de cuerda Principalmente la guitarra, el triple, el tres, la mandolina Y a veces instrumentos de percusión como la clave Sin embargo, la mayor parte de las obras de la vieja trova cubana Fueron difundidas en su época a través de visiones para voz y piano Y ahí tenemos a Longina Ponga Longina El año 1918 Ponga otra más, a ver si aparece otra De Manuel Corona Longina para voz y piano como la pueden ver Para que la señorita de La Habana la pudiera tocar Como era la Mercedes de Manuel Corona también Para voz y piano por la Casa Editora de Anselmo López Preciosa la ilustración, un grabado muy artístico Bueno, todavía no vamos a ir Es la trova un formato musical ¿Esto lo dije ya o no? El contexto trovero pudiera definirse como un corpus cultural Donde la música vocal de factura profesional es protagonista Y aparece condicionado por concreciones para musicales o contextuales Como la serenata o las serenatas Las interpretaciones en bares y cafés Posteriormente las presentaciones en espectáculos de diversa índole Incluyendo a partir de los años 20 del siglo pasado el concierto Por otra parte la trova más auténtica casi siempre Conducida por intérpretes y músicos Empíricos Aportó a la creación ubicada dentro de la música profesional En el caso de la canción propiamente La belleza y carácter lírico de ciertas obras trovadorescas Permite ubicarlas dentro de la mejor tradición del canto cubano En ese sentido grandes compositores académicos cubanos Poseen una producción de similar estructuración y acapado artístico A muchos de las producciones trovadorescas Entre tantos podemos mencionar a Eduardo Sánchez de Fuentes Jorge Ankerman Gonzalo Roy Moisés Simus Elisio Brené Ernesto Lecuna Jaime Y Rodrigo Prats Entre los rasgos usados por la trova Me gustaría referirme a uno al contracanto ¿Qué es el contracanto? El contracanto es el sentido concertante presente en determinadas canciones Es la presencia de dos líneas melódicas De líneas melódicas protagónicas Que fluyen independientes dentro del discurso Cada línea melódica posee su propia letra Existen dos formas de contracanto La primera y más sencilla puede definirse como responsorial Es decir, una voz emite una frase que seguidamente es respondida por otra La otra Un ejemplo es la canción La Vaya Mesa De Siendo Caray Ella es sencilla Ella es sencilla Le brinda al hombre Le brinda al hombre Etc La otra forma de contracanto Es la presencia de dos o más líneas melódicas dentro de la canción Cada una con un texto literario independiente Y son interpretadas de manera simultánea Un ejemplo es la canción Nina del Camagoyano Patricio Valladas Estaba ahí en la... no, pero no, no la ponga porque estaba al principio Dos letras El ejemplo más sobresaliente y virtuoso de contracanto En el ambiente trovero cubano fue la canción La Alfonso de Manuel Corona La Alfonso llegó a tener cinco líneas melódicas diferentes Con sus respectivas letras que se interpretaban simultáneas De manera que para interpretar tenían que haber participar cinco cantantes Dije, llegó a tener, pues en la actualidad de la Alfonso solo se conservan dos melodías y dos letras Pues como nunca fue grabada ni transcripta el pentagrama Parte de la obra quedó perdida para siempre El origen del contracanto se halla en los dúos y concertantes De las músicas europeas que sonaban en América Principalmente de la ópera italiana La zarzuela española Y las operetas venezas y francesas El uso del contracanto no es único de la trova de Cuba Pues también fue utilizado por autores troveros de Puerto Rico Colombia, Perú, República Dominicana Y por la trova yucateca Este acto ha sido un poquito improvisado porque yo pensaba hacerlo allí Y mostrar ciertas cosas Pon la otra imagen Bueno, ahí vemos las primeras grabaciones Las primeras grabaciones comerciales de la trova cubana Todavía no existía el disco Es un cilindro Pon otra más Un cilindro con Alberto Villalón Y al trovador santiaguero que llega a La Habana Y que comienza a Y los americanos comienzan a grabarlo con la marca Edison Después fue que vino la técnica del disco Fonogramos maravillosos Yo los tenía aquí pero se me quedaron en mi casa Pero bueno, menos mal que le tenía la foto Porque sabía que de lejos iban a sonar poco visuales La firma norteamericana de esta vieja trova Hicieron maravilla Porque grabaron desde fines del siglo XIX Y principios del siglo XX Y las primeras décadas A todos los grandes intérpretes De la música cubana Todas esas canciones que después se hicieron famosas Con el tiempo Y que de alguna manera Todos recordamos Fueron grabadas por la firma Edison Odium, Víctor, Columbia Víctor que después fue Eriza Víctor Gramofon y Edison Y Edison, por supuesto Y ahora vamos a ver Una reliquia también Una reliquia maravillosa Del año 1930 Pertenece a La voy a leer El corto se firmó En los estudios Astoria De la Paramount En el barrio de Queens, New York Estos estudios todavía están Existen Y forman parte de una zona turística De Nueva York En este caso Se trata del cantante cubano Antonio Machín En Cuba Antonio Machín nunca fue Un ídolo ni famoso Sin embargo A través de la discografía mundial Y sobre todo norteamericana Recurrió el mundo Antonio Machín En España Es un ídolo Debutó con la orquesta De Don Aspiazo Y vamos a verlo aquí Primero Haciendo la trova Lo que era Esagüero Nació en Esagüera Grande Y murió en España En los años 70 Desde el siglo pasado Y vamos a verlo En un corto ¿Por qué te pones La mano en la boca? Vamos a rezar Para que salga el corto Porque es un disco grande Perdona hermosa Perdona hermosa No eres coqueta No eres coqueta No eres coqueta No eres coqueta Pero te encuentro yo no sé qué Te encuentro yo no sé qué Cuando te pones La su chaqueta Que bien te ajustas Que bien te ajustas A ver, por qué Cuando te pones La su chaqueta Que bien te ajustas A ver, por qué Los ojos soles son guis Y te picas bien Tus ojos soles son guis Y repagadas Verás que me derrito Con tus miradas Verás que me derrito Con tus miradas No sería zapato Adela Y quería que le comprara Aunque fuera una cusara Para irse a la roya de la Enseguida salió Bueno y se dirigió a la plaza Y al regresar a su casa Tras un par de acción Y levanto pa' meterla Le rejezca tres tomates Culemblaste de aguacate Con un derretío de vela Eso fue lo que Dios quiso Se recortó a la pared Cuando se puso de pie Dejó en un clavo el cosito En un clavo el cosito En un clavo el cosito Y al regresar a su casa Y al regresar a su casa Y al regresar a su casa Bueno, gracias a Ana Paracú Llegan estas reliquias cubanas De las cuales hay muchísimas Además, Machín fue un cantante Muy importante En una orquesta de un apiazo Que fue una gran banda que puso la música cubana a sonar por todo el mundo como la lectura de Juan Bois, como la orquesta de Vicente Sigler como la orquesta de Javier Cugat durante muchísimas décadas y en Cuba no eran tan conocidas ni tan queridas porque no estaban ahí pero estaban haciendo una carrera internacional muy notable y muy importante y Machín en España es un ídolo de proporciones mayores hasta los días actuales porque hizo famoso mucho de los boleros cubanos cubanos y latinoamericanos como tres palabras, como dos gardenias como muchísimas canciones que siguen siendo recordadas en la voz de él y siguen siendo comercializadas también y ahora les propongo recordar los nombres con ayuda de todos ustedes vamos a ver cómo se pone el piano, cómo me pongo yo de los más importantes autores de la trova cubana, los más representativos por lo menos un fragmentico de una canción esto seguro que todos se saben, aunque sea un verso de una canción porque son fragmentos de obras paradigmáticas que todos conocemos y me voy a sentar al piano y ustedes me van a ayudar yo no soy cantante, aquí traen dos cantantes de academia o periodístico de voz de verdad y yo voy a cantar de música, lo que pueda, si hay que mirar el piano yo lo miro no sé ni lo que voy a hacer pero vamos a presentar a los grandes autores de la trova cubana pon ahí la próxima diapositiva como cambió el salón, tenía de cada uno ese es el cuatro grandes de la trova Rosendo, Ruiz Suárez, Manuel Corona, Sindograig y Alberto Villalón Villalón, Sindograig y Rosendo en los santiagueros y Corona nació en Caimaría quiero mirar la vida, vamos a ver si vamos a ver cómo es que puedo hacer si miro el piano, miro que hay gente de allí vamos a ver qué pasa vamos a ver si hacemos longina pero un fragmentico para pasar a otra en el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso las curvas que se admiran despiertan la ilusión y es la cadencia de tu voz tan cristalina tan suave y alimentada de nota idealidad que impresionada por todos tus encantos se conmovió mi vida y en mí la inspiración bueno, pero Corona escribió según lo que yo he investigado casi 70 canciones dedicadas a mujeres hay varias lojinas hay varias auroras hay varias mercedes y etc. vamos a pasar a otro a ver qué se me ocurre ah, se me ocurre como estamos en la casa de Bacardí hacer algo de Eusebio Delfín Eusebio Delfín se casó con Amalia Bacardí hija de Emilio Bacardí y Elvira Cappell no necesitan presentación de estos personajes ante los ojos de un cubano vamos a hacer ¿y tú qué haces yo? por lo menos la primera parte en el tronco de una niña grabó su nombre y el árbol con movido y el árbol con movido y triste tú eres la niña que mi tronco hirió yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor muy bueno el choro pero ahora vamos a algo más técnico vamos a verte o sea, vamos a mirarte pegan un poquito para que estés más cómodo no, yo estoy cómodo donde quiera que tú me pongas aguanta, aguanta ahora sí tienes a la gente de frente ahora sí la gente tuya no, no, no no, 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 no ellos dicen no, no, no la cara de él se le sale por arriba voy a Alberto Villalón Morales el caso de Boda Negra con versos del poeta colombiano Julio Flores Flores con Z poeta romántico muy importante en Boda Negra en Puerto Rico se considera una canción de ellos y en parte de Yucatán y del sureste mexicano también vamos a ver hacer un fragmentito estétrica y es continuadora de la canción del tema de la muerte muy romántico en el siglo XIX cubano oye la historia que contó mi un día el viejo enterrador de la comarca era un amante que su suerte impía su dulce bien le arrebató la barca todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa y la gente murmuraba con misterio es un muerto escapado de la fosa voy a cortar a to con cinta los desnudos huesos el hierto cráneo porono de flores la horrible boca le cubrió de besos y le contaba sonriendo sus amores llegó a la novia al tálamo se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado ahora nos vamos a santi espíritu nos vamos a las pasiones espirituanas con miguel compañoni y mujer perjura si quieres conocer mujer perjura los tormentos que tu infamia me causó eleva el pensamiento a las alturas y allá en el cielo pregúntaselo a Dios pregúntaselo a Dios tal parece que estás arrepentida y que buscas nuevamente mis amores recuerda bien que llevas en la vida una senda cubierta de dolor cubierta de dolor ahora vamos con la con la canción por el silencio de la trope espirituana que es pensamiento por lo menos vamos a cantar aunque sea la primera parte pensamiento de la fragancia que yo la quiero que no la puedo olvidar que ya viví mi alma anda y dile así dime que pienso en ella aunque no piense en mí dime que pienso en ella aunque no piense en mí anda anda y dile así dime que pienso en ella aunque no piense en mí anda y dile así dime que pienso en ella aunque no piense en mí aunque no piense en ella aunque no piense en mí ahora nos vamos a La Habana porque la es hora Santiago vamos a La Habana ahora vamos a llegar a la capital con la rosa roja de Oscar Hernández en la triste mañana de un día infernal una rosa roja lloví en tu rosal yo quise ofrendarla en prueba de amor y al ir a cortarla la rosa me hincó me hincó y al ir a cortarla la rosa me hincó de la droga hay muchísimas canciones seguimos con Santiago pero ya con Santiago en La Habana aunque tú me has echado en él en mis sueños en mis sueños te colino bendiciones sufro la inmensa pena de tu extravío siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida este es el bolero son uno de los boleros son perfectos porque después viene la otra parte pero no estamos en son estamos en trova ahí vemos la mixtura este entre son y la trova y ahora me voy yo solo porque me voy para no cantar más tú verás yo le digo le digo a las viejas a esas viejas que usan colorete que si quieren caminar sabroso que a mí me compren el majarete yo consejo a toda muchacha que sea lista y bien vivaracha que le pida dinero a su novio y a mí me compre la sopa borracha ya se va ya se va el dulcero a las niñas que pidan guilitos ya se va ya se va el dulcerito y no vuelve más y no vuelve más y no vuelve más es una manera de recordar alguna de las canciones de algunos de los autores del dulcerito de Rosendo Ruiz Logina de Corona y queda siendo que siendo va a estar al final yo quiero un poquito de agua se secó la fuente de la India no habrá agua en términos generales en cuanto a la música empleada por los autores trovadores cubanos hallamos tres niveles en cuanto a elaboración del discurso sonoro un primer nivel integrado por piezas de notoria elaboración melódica y armónica en realidad se trata de canciones de concierto el autor más representativo de este tipo de obras es Sindhu Baray con las canciones Germania el huracán en la palma Perla Marina etcétera un segundo nivel integrado por canciones enmarcadas dentro de patrones tradicionales entre comillas a palabras tradicionales también impregnadas en profundo lirismo belleza melódica y que comprenden lo más representativo de la vieja trova de Cuba como esta que acabamos de hacer ahora y un tercer nivel integrado por obras apegadas a elementos folclóricos obras musicales y literariamente de menor elaboración no quiere decir que sean menos valiosas me gustaría destacar dentro de este grupo de obras las claves ñañigas y las huarachas las huarachas herederas de esa sabía popular cubana del siglo XIX y en este sentido hay dos autores que pueden destacarse de manera que se destacan en la época de manera muy grande que son Tata Villegas con las claves ñañigas de Tata Villegas que duró más de 100 años y las huarachas de Manuel que siempre es conocido en la actualidad por las canciones pero tiene huarachas maravillosas por mencionar dos ejemplos en cuanto a los temas literarios utilizados por los compositores troveros cubanos en sus obras predominan los elementos de composición poética poética del romanticismo un romanticismo y hay veces que es neoromanticismo pero con un profundo lirismo prevalece el tema amatorio lo amoroso que es el más el más utilizado dentro del que se halla el canto a la mujer la mayor parte de los casos tratase de personajes reales muy amables dentro de lo amatorio se halla el tema de la muerte muy utilizado por el cancionero decimonónico de la isla y por el cancionero también paralelo latinoamericano también destaca el tema patriótico expresado en el canto a las bellezas naturales del de Cuba la naturaleza el canto a las bellezas del paisaje las frutas el canto a las ciudades el canto a los héroes de las luchas independentistas máximo gómez céspedes martí maceo calixto garcía serafín sánchez agramonte león cio vidal etcétera por otra parte está el canto a los logros de los primeros gobiernos de la república ahora dentro de esta vertiente patriótica hayamos obras con visión crítica a veces con sentido de crónica y en muchos casos de denuncia social denuncia de diferentes hechos concretos de la vida republicana cubana en este caso la obra de miguel matamoros es la más insinuante a veces me ocurre tocar en el piano otra cosita desde si la voy a tocar en época de machado como se puso mal la situación del pueblo la chameleón la chameleón fue antes a ver hoy lo que pasa en la Habana solo lo sabe mi moza juegan los guardias con ganas con la bomba lacrimosa hoy lo que pasa en la Habana solo lo sabe mi moza juegan los guardias con ganas con la bomba lacrimosa que era una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar porque se han puesto las cosas que no se pueden comprar tiramos una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar porque se han puesto las cosas que no se pueden comprar y cuando la primera guerra mundial Rosendo Ruiz hizo una canción muy bella que fue Pobre Cuba que se refiere a los soldados cubanos que murieron en la primera guerra mundial como parte de la gente norteamericana llora mi Cuba al ver sus hijos al ver sus hijos que tristes están como mi Cuba hay cuantas madres hay cuantas madres no lloran hoy triste me siento patria querida triste me siento al contemplar las desventuras cuando mi Cuba las desventuras cuando mi Cuba feliz será pero también tiene cosas muy agradables como la vida cubana por otra parte debe destacarse que muchas de las letras utilizadas no fueron escritas por compositores troberos pues se trata de de poemas de autores cubanos como Gustavo Sánchez Galarraga que fue el cubano más musicado musicalizado de su época José Manuel Carbonell Rivero Adolfo de Luis Agustín Acosta etc y también voces del contexto hispanoamericano como Julio Flores Pedro Mata Rosario Sansores Lola Rodríguez que vivió en La Habana Gustavo Adolfo Becker y Amado Nervo por citar algunos no todo el acervo literario usado por la vieja trova de Cuba es portador de los mejores logros en una producción integrada por miles de obras existen letras de escaso mérito sin embargo puede afirmarse que la mayor parte de las obras trascendentes a los días actuales son frutos de un granado estropoético ese que sabe vencer la rodante espiritualidad transepocal en una noche como hoy no pudiéramos eludir algunos nombres y meros de la interpretación trovera cubana no voy a mencionar a los cantantes líricos en orden cronológico me referiré a figuras a las figuras más representativas de la interpretación musical trovera ellas son el tenor canario Adolfo Colombo al actor genérico Regino López recuerden que ustedes a principios de siglo el teatro era la forma por excelencia de popularidad mucha gente no podía tener fonógrafos en su casa ni discos a través del teatro conocían las canciones María Teresa Vera que fue la primera mujer en pararse en el año 1911 cantando la canción Don Mercedes en el teatro Politeama Habanero Politeama Chico cantando una canción nunca nadie se había parado ninguna mujer a cantar una canción trovera cubana después ella fue aprendió la guitarra y fue lo que hacía hasta nuestros días una gloria de Cuba el dúo de Tata Villegas y Pancho Majagua más de 50 y pico de años cantándole a la trova cubana Bienvenido León María Granados la niña que le cantó a Martín aquí en el exilio en Tampa y Cayo Hueso Justa García directora del trío García Guarina la única hija de Sindogaray Vicente González Rubiera Gullón el dúo Hermanas Martís durante casi 60 años haciendo la canción cubana antigua la canción lírica y además como especialidad principal fue la trova cubana Isla Santana apodada la trovadora de Cuba Barbarito Diez que comenzó siendo trovadora en el Café Vista Leiré de La Habana y nunca dejó hasta el final de sus días de hacer la trova y de integrar junto a Graciela Gómez el cuarteto de García no Gómez a pesar de que siempre cantó con orquesta Antónoma María Romeo que después pasa a llamarse Orquesta Barbarito Diez el trío Matamoro que difundieron por toda América y España la música cubana el trovador Codina no sé si algunos lo recuerdan las hermanas Junco Santiago el dúo Cabrisa Farage hace un rato recibió una llamada de Irene que no pudo venir por un pequeño percance el trío pensamiento de Santispíritus las hermanas Ferrin que se pronuncia hace Ferrán Santiago todos dejaron importantes grabaciones troberas de la Cuba de la guerra y de los intérpretes actuales de esta vieja trova de Cuba presentes en las en orillas geográficamente no cubanas me gustaría destacar Albita Rodríguez que es una gran intérprete de las canciones de la trova a Lázaro Horta al dúo Gemma y Pavel con una carrera muy importante en este sentido en España creo que Gemma vive en estos momentos aquí en Miami y en un sitio muy especial a un dúo que tenemos el privilegio de que radique aquí en esta ciudad y me refiero a Carlos y Marta el espiritual y ella canaria Carlos y Marta han hecho de la vieja trova de Cuba una especialidad que solventan con el más grado acabado artístico puede afirmarse que la vieja trova de Cuba es brillante expositora de un periodo de consumación de la canción cubana de proyección criollo con rasgos de estilos y perfiles estructurales definidamente nacionalistas antecesora en el tiempo de la canción filinera también conocida como movimiento del feeling aportador ineludible de obras que pertenecen al cancionero mundial y ahora no lo voy a agobiar mucho ahora viene el final pero un final que voy a comentar la exposición de este acto concluye con dos obras de Sindo Garay figura paradigmática de la música cubana en mi humilde opinión el trovador supremo trovador supremo por la notoria elaboración y acabado artístico de muchas de sus obras también por haber sido un virtuoso de la guitarra personaje llamado por Federico García Lorca el gran faraón de Cuba Sindo fue el primer músico cubano popular que presentó en el año 18 cuando se funda la sociedad pro arte musical y era presentado a todas las grandes figuras que visitaban Cuba como Caruso Vicente Blasco Ibañez Emil Luzvin el escritor etcétera de Sindo escucharán la canción Pirla Marina compuesta en 1911 no consta que la letra sea de Sindo porque Sindo a veces no sabía de que dos sacaban las letras eran propias o no y la criolla titulada la mujer bayamesa que se conoce como la bayamesa que la van a cantar Nelson Martínez y Lucy Provedo en el año 19 corona compone como contestación a la bayamesa la vanera pero bueno la bandera queda para otro acto de la calle entonces vamos a hacer Perla Marina y después terminamos con la bayamesa y espero haber sido lo menos tedioso y desagradable posible del mundo Aplausos